¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy estoy muy contento porque por fin, ya muy prontito Nada más apenas haber salido la nueva colección La Guerra de los Hermanos Tenemos confirmación oficial de que el mazo de soldados es bueno Y es que hace unas poquitas horas en el Standard Challenge Que es un evento que se está celebrando este fin de semana en Magic Arena Que tiene unos premios bastante suculentos Ha obtenido un 7-0 y se ha llevado el premio gordo de 30 sobres y 5.000 de oro Un mazo Azorius Soldiers Azorius es decir, azul, blanco Con los nuevos soldados que nos ha traído la Guerra de los Hermanos de Brothers World O sea que estoy muy contento Porque significa que las cartas nuevas son suficientemente buenas Como para montar un mazo tribal de soldados Y siempre que hay algo tribal en Standard, pues mola Es un poquito de variedad Ya sé que muchos estáis preocupados porque Hoy las cartas nuevas que rotas están Pero mira, si tenemos unos bichitos pequeñitos Que hacen así poquito a poco y van ganando al rival también O sea, se puede jugar variedad Es lo bueno de Magic que siempre hay de todo O normalmente hay de todo Vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción Os dejo el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo y todo este tipo de cosas Y además os comento que si le dais me gusta Suscribís al canal, compartís el vídeo Y le dais a la campanita para recibir notificaciones Estaré muy agradecido, me ayudaréis un montonazo Y además, pues estaréis al tanto de todos los vídeos Que subo todos los días aquí a YouTube Y ahora comenzamos con el DECTED Y luego ya echaremos unas partidas El mazo, lógicamente, no lo he probado Es que según he visto que alguien ha obtenido un 7-0 con este listado Lo he copiado y os lo estoy mostrando directamente Para que lo tengáis lo antes posible, ¿no? Porque todavía quedan, desde la publicación de este vídeo Unas poquitas horas de Standard Challenge Por si queréis probarlo Una carta que yo dije Durante el análisis de la colección Cuando hicimos el análisis por colores Desde cada una de las cartas de la colección Yo dije, este yo tiene de primera línea Me parece bueno y que se va a jugar Zas, a la primera O sea, a la primera semana ya se está jugando Y es que es soldado Además de que la carta no me parece mala de por sí Es que es soldado Un 1-1 por 1, ¿vale? Pero que además, cuando ataca Da más uno, más uno a otra criatura objetivo Que controlas Tiene que ser a otra A sí misma, no Qué pena, sería brutísimo, claro Pero es que además tiene que desenterrar Es decir, lo puedes jugar otra vez Desde el cementerio Con prisa Y luego se exilia Pero bueno, da igual Hace un buen trabajo Son dos cartas en una, digamos O una carta y media en una Como lo queréis ver Es un buen drop de coste 1 Y además, como digo, es soldado Así que para la temática va perfecto Oficial de alistamiento Dije, ojo Esta carta es al menos tan buena Como un León de la Sabana Con una buena habilidad extra Pagar 4 Para obtener ventaja de cartas Miras 4 cartas Y muestras una criatura de coste 3 o menos De entre ellas en tu mano Es buena La carta que da ventaja de cartas Y dije, como mínimo es un León de la Sabana Entonces, es una carta decente Hemos visto cosas similares en la estándar En los últimos años Y han visto algo de juego Y además es soldado Así que perfecto Esta carta es buena y me gusta Luego tenemos reportos decididos Que son dos soldados ¿Vale? Uno, uno Tampoco es la gran cosa Llevo una copia nada más Así que bueno Tampoco vamos a destacarlo demasiado Las cuatro copias de Thalia Que son realmente brutales Y más en el formato en el que estamos Porque esos Esos kikiyikis de coste 3 Esas invocar a desesperación de coste 5 Pues ya no Ya no son ni de coste 3 Ni de coste 5 Thalia Ha sido tonto Es un 2-1-2 O sea, es un 2-1-2 Que daña primero Que fastidia bastante al rival Bastante más que a nosotros Que no llevamos cosas que no sean criaturas ¿No? Veterano valiente Era obvio si hay un mazo de soldados Las cuatro copias de veterano valiente Porque da más uno Más uno a los otros soldados Y luego además Desde el cementerio Hace un trabajito Pagas 5 Y pone un contador Más uno Más uno Sobre cada soldado Que controles Tenict es soldado Es una carta muy buena Realmente es bastante buena Contra cementerios Porque las cartas de los cementerios No pueden ser objetivo De hechizos Y hay algunas cartas de este formato Además sobre todo El combo De invocar a la justicia A laboros de animator Que os trajeron otro día Con artefactos y encantamientos Que reanima del cementerio Pues Denick se la carga bastante Así que bueno Tienes por dos Un 2-3 Vínculo vital Buenísimo Contra esas monored Que sé que os estáis encontrando Montones de monoreds en ranked En parte por mi culpa Que también las he estado yo Promocionando últimamente La verdad Pero en parte porque son buenas Ya eran buenas Antes de que yo dijese Nada de que son buenas Son buenas y free to play Las monoreds Bueno pues Denick Las frena bastante Así que Si queréis llevar tres O incluso cuatro copias de Denick En estándar Magica Arena Al mejor de una partida Denick os va a ir de lujo Contra esos mazos monoreds Y por supuesto Un par de copias Solamente me sorprende Que solamente lleve un par de copias Yo llevo ya las cuatro Arvin Aviador de vanguardia 3-2 Vuela por solamente Dos de mana Es excepcionalmente bueno O sea en cuanto a coste Calidad que te ofrece Y además cuando atacas Con cinco o más soldados Cosa que es muy fácil En este mazo Porque como podéis ver Llevamos multitud de soldados De coste muy bajo Que además O incluso ponen dos copias O entran desde el cementerio Entonces Y él mismo cuenta El mismo soldado Entonces él también cuenta Todos tus soldados Ganan más uno Más uno Y volar también Así que Yo no sé por qué Lleva solamente dos copias Como digo El listado no es mío Es de alguien que ha hecho 7-0 en ese evento Vale Pues si no lo sabíais El cátaro brutal Tiene tres tipos de criaturas Una de esas pocas criaturas De magic Que tiene tres tipos Soldado Licántropo Y humano Lo que más nos interesa Es que es soldado Por tanto va perfecto Para este mazo Y así tienes además Un pequeño anticriaturas Que va a ayudarte A eliminar defensores Veteranadas de la sedia Una carta buena A mí O sea esta carta también Cuando hicimos el análisis Dije esta carta es casi tan buena Como una aspirante aluminarca Que teníamos el año pasado En estándar La aspirante aluminarca Es una de las cartas Más fuertes Que ha habido en los últimos años Para mazos blancos agresivos O sea que Y este O sea que Este mazo Esta criatura Como al ser parecida a ella Aporta algo similar A los mazos Pues lógicamente Es casi tan buena Como ella Lo que pasa es que Cuesta uno más Pero también es cierto Que aguanta y pega uno más Por tres es un 2-2 Y la aspirante aluminarca Era por dos-1-1-1 Pero son similares Al comienzo del combate Pones un contador Más uno Más uno Sobre una criatura Que tú controles Que puede ser el mismo O cualquier otra Pero es que Tiene un extra Que lo hace mucho mejor Para mazos de soldados Y es que siempre Que otro soldado Que controlas Que no sea ficha Muera Creas una ficha De soldado 1-1 Bien Bastante bueno Oficial del tiro celeste Otro soldado Que también pone tokens ¿Vale? Tres de maná Por un 2-3 bola Es flojito Pero Siempre que ataca Ya te pone un token 1-1 de soldado Y esto es brutal Es mucho mejor De lo que parece Giras tres soldados Que puede ser ella misma Porque es soldado Y robas una carta Y estos mazos Los mazos agresivos Lo digo siempre Los mazos agresivos Ponen sus amenazas En los primeros turnos De la partida Y en los últimos turnos De la partida Se quedan sin folles Se quedan sin gas Sin cartas en mano Y sin posibilidades Pues con este oficial Del tiro celeste Obtienes esa ventaja De cartas Que los mazos agresivos No suelen tener Así que esta carta Es mucho mejor De lo que podéis pensar Yo de hecho Ya la he probado Un par de veces En otros mazos Y me ha encantado Y por último Un par de copias De esperanza Digo De la emperatriz errante Que por qué no Why not O sea Es buenísima Porque no llevas Tres o cuatro copias Se podría buscar hueco Para hacer tres o cuatro copias Porque la emperatriz errante Es una de las mejores cartas Del formato Uno de los mejores Plainswalkers De los Diría de la historia Prácticamente Podríamos decir Porque encaja En todo tipo de mazos Agresivos Midrange De control En todo tipo de mazos Entra Y bueno Dos copias aquí Luego el pack De tierras azules blancas Ya sabéis Su típica copia De cada De las tierras legendarias De los colores respectivos Un montón de llanuras Tenemos Una tierra para soldados La tierra doble Digamos Azul blanca Que entra enderezada A partir del tercer turno La peñlan azul blanca Una factoría de misra Bueno Porque es una tierra Que se puede convertir en criatura Y puede ayudar un poquito Qué pena que la criatura No sea soldado Sino operario Llevamos un patio Recóndito Y una plaza de los ores Porque tenemos Alguna criatura legendaria Y ya está O sea Típicas tierras fáciles De un mazo azul blanco Sencillito y tal Obviamente el mazo Casi no lleva azul Porque casi no lleva Creaturas azules Lleva un poco Esas tierras dobles Que deberían ser suficientes Vamos a probarlo No sé si ganaremos alguna partida Porque soy un manco Y ya lo sabéis Pero vamos a intentarlo Es la primera vez Que juego el mazo Así que bueno Ya digo Tampoco es que sea un mazo Muy complicado de jugar Y alguien Alguien ha dicho Que ha hecho 7-0 con esto Puede que no sea cierto Es que esa gente Que pone en Twitter Por cierto Descanse en paz Twitter A lo mejor mañana Abrimos Twitter Y ya no hay más Twitter Bueno 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 ¿Qué hacemos con esta mano? Tenemos dos tierras giradas Y una que entra enderezada Mostrando un soldado Creo que salimos nosotros Creo que lo más inteligente Es salir con tierra Gira de primer turno Pasar del yotiano Por cierto El soldado yotiano Original Es de la primera edición De Magic De agosto de 1993 De Alpha Teníamos un soldado yotiano Que por uno ¿Era por uno? ¿Por uno era un 1-4? No Era por dos O por tres Era por tres Un 1-4 Era por tres de mana Un 1-4 Creo que tenía vigilancia Y ya está Fijaos cómo ha mejorado El soldado yotiano Cómo se ha puesto las pilas Ha bajado su costo de mana Ha bajado su resistencia Pero la carta Ha mejorado muchísimo Aquella carta nunca fue jugable Y en cambio Esta está bastante Bastante bien Bueno, segundo turno Cabeza ¿Cómo? Cabeza Cabeza de playa fortificada Sí Vamos a mostrar a Thalia Porque va a ser mi primera jugada Vale, con esta tierra El soldado entra enderezado Siempre y cuando muestres un soldado ¿Me está pegando algún tironcillo esto? ¿Qué me estás contando? Vale, este bicho es muy bueno Es muy bueno Pero nuestros bichos son mejores Vamos con la playa desierta Vamos con la veterana del asedio Y mi pregunta es ¿Le metemos el contador más uno Más uno a la veterana del asedio O a Thalia? Si él nos mata algo Va a ser a Thalia ¿Se lo va a meter a Thalia? Que tiene dañar primero O sea, aquí gana el combate Y yo creo que si él tiene algún tipo De anticriaturas Lo va a gastar en Thalia Pero también es cierto Que va a tener que gastarse Todo el maná En matar a esta Thalia Estamos muy rotos O sea, ¿esto qué es? Bueno, la típica del rival Oh, me he quedado atascado en dos tierras Pues me rindo Y voy a jugar otra partida Y ya está Si es que Tampoco Tampoco te va la vida En Magic Arena O sea que Yo creo que es lo que ha pensado el rival Vamos a continuar Bueno, estoy súper contento He visto ya algunos mazos por ahí Que la gente está ideando Y bueno, os aviso Os aviso Se me han puesto los pelos de punta Cuando lo he visto Os lo he visto O sea, os lo aviso He visto una Big Red Una Big Red de rampeo Con cartas que yo dije Ojito Que es muy buena esta carta Que la gente la está infralorando Y me parece muy buena Y sí Con Carn Bueno, ya os la mostraré Porque los próximos días La voy a estar seguro O sea, no sé si funcionará O no funcionará Pero La posibilidad de una Big Red Ya sabéis, Big Red Es O sea, Mono Roja de Control Es mi arquetipo favorito de Magic Y eso sí que lo puedo decir Con total claridad Vale, el rival vuelve a jugar Pantano de primer turno Sin criatura Y nosotros salimos en este caso Con el León de la Sabana Oficial de alistamiento Muy acorde el nombre A lo que hace la criatura Alistar nuevas criaturas A tu armada Vale No juega nada el rival Os recomiendo intentar jugar siempre La fundición de Mitra O sea, antes posible Para poder atacar con ella Pero mira En esta ocasión No lo voy a decir Vamos a empezar Directamente con Veterano Valiente Para que esto gane ataque A ver qué es lo que nos mata O nos mata la Oficial O nos mata el Veterano Valiente Pero no creo que vaya a quedar vivo Ninguno de los dos Uno de los dos No va a quedar vivo al final del turno Supongo Porque si quedan vivos los dos Al final de este turno El rival puede ir despidiéndose de la vida Efectivamente Nos mata el Veterano Valiente Pero bueno Pierde dos vidas Recibe otros dos daños Me preocupa porque es una Monoblack De Midrange Supongo Y nos va a jugar Cosas de este estilo Que son muy molestas Me podría haber quedado enderezado Para los refuerzos decididos Porque Laura va a hacer Menos dos Con Liliana del Velo Y se va a quedar Un pelín Pelín a medias Mira pues No le vamos a decir Que llevamos azul También he visto Monoblanca De soldados Ya os la traeré Cuando llegue el momento También he visto Monoblanca De soldados Veamos con la Veterana De Asedio A ver si no nos la puede matar Porque si no nos la puede matar Pues ya es un 3-3 Como veis Por 3 es un 3-3 Según entra en juego Nos hace descartar una carta Mira me sobran cartas La Plaza de los Héroes Es la que menos me interesa Tenemos los Yermos de Dark Carca de Mana Azul Uy Y se acaba de descargar Una crueldad de Higgs O sea el mazo del rival No es agresivo Ni muchísimo menos Porque las 3 cartas Que ha jugado son De control Bueno Defensiva De control Y De control O defensiva O midrinch O como lo queramos ver Vale bien 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 Vale bien Vamos a jugar tierra de turno Para tener la posibilidad De jugar estas 2 cartas Y voy con ello Voy con el veterano valiente Yo diría Que le voy a poner El contador Más uno Más uno Al veterano valiente Porque es bastante probable Que nos quiera matar Al veterano valiente O esta Vamos la que le va a atacar No sé que es lo que va a decidir hacer Estamos en un punto En el que yo creo Que si Bueno vamos a matarle La Liliana Porque esa Liliana Si la dejamos viva Siempre puede hacer el menos 2 Y volver a hacernos sacrificar Otra criatura Pim pim Pam pam Ya sabéis como va eso Vale nos vuelve a matar la criatura Joder ha tenido dos agarras infernales Que para comenzar la partida Le vienen de lujo Pero con lo que él no cuenta Es con estos refuerzos decididos Vamos a ver si hace el menos 2 De la Liliana Que es muy probable que lo haga Porque si lo hacemos Pierde la partida Si hace el menos 2 De Liliana Le metemos los refuerzos decididos La velocidad instantánea Sacrificamos una Ahí está Pues te lo hemos liado Te lo hemos liado Porque además el veterano valiente Le va a dar más uno Más uno A todas las cartas Y de hecho Y tendría que haber sacrificado Los refuerzos decididos Quizás la propia criatura Y no el token Tenemos un veterano valiente En el cementero Que es algo que iba Y desde el cementero Podemos pagar 5 Y poner un contador Más uno Más uno Las criaturas que tenemos en mesa O otra Liliana Está pesadito el rival Tenemos incluso para activar La fundición de Misra Sacrificamos el 2-2 Vamos a Vamos a matar esa No Uff Liliana Liliana está muerta Con el 3-3 ¿Vale? Quiero matar esa Liliana Con el 3-3 Vamos a jugar también El Jotiano De primera línea Para el siguiente turno El cual se va a llevar El contador No, si no el contador No he dicho nada Me he mezclado con Con la que pone contador Al principio del turno No me he sacado De los nombres de las cartas Y por eso estoy diciendo Cosas raras a veces Con la veterana del asedio He estado mezclando ¿Vale? Shieldred son palabras mayores Robamos carta del turno Perdemos 2 vidas Otra tierra Pero ¿Sabéis qué pasa? Que no es tan grave Perder otra tierra Si podemos hacer esto Desde el cementerio Más 1, más 1 A todas mis criaturas De modo que Atacamos con la 4-5 No, no, no Atacamos con la 4-5 voladora Le quedan 14 de vida Le gana 2 vidas por turno Va a ser difícil Pero esto pone un token 1-1 de soldado Y podemos robar una carta extra Cada vez que robamos carta Perdemos 2 vidas O sea que no podemos hacerlo Muy a la ligera Lo que ocurre también Es que el siguiente turno Podríamos llegar a plantearnos Atacar con todo O sea que le quedan 2 cartas a semana Al rival nada más No me importa a mí Perder un par de vidas No va a atacar con seodred Porque es su único bloqueador Entonces tiene que conservarlo Por cierto El soldado yoteano este Cuando ataque También da más 1-1 A una criatura Hasta el final del turno Por eso decía que Entran aquí 4 Más 1-1 por aquí Tendremos 2 o 3 criaturillas más Vamos a ver qué es lo que juega Con sus dos cartas de la mano Vale Juega La crueldad de Higgs Me imagino que para reanimar directamente A ver en qué capítulo la juega Porque esta carta tiene adelanto No creo que elija el primer capítulo Elige directamente el tercero Efectivamente Como me imaginaba Para reanimar a qué Me imagino que a Liliana A poder reanimar de nuestro cementerio Cierto Y reanima a la veterana de la serie Lo cual es como mínimo interesante Como mínimo Pero la voladora Le va a poner en apuros Y le pone otro contador Al seodet Ojalá nos robemos Un cátaro brutal Sería bastante gracioso No puede atacar Lógicamente Y nosotros aquí La ventaja de cartas Que vamos a obtener Es muy valiosa No nos importa perder Sí Pero tú has perdido Yo Pierdo 2 vidas Pero tú Pierdes la partida Aquí ya atacamos con todo Más 1 Más 1 Supongo a este Para que aunque bloquee ahí No se nos muera el token Y además hacemos talia Y como no lleve Masacre de lencho El rival está totalmente perdido Ojo Ojo Que este mazo va fuerte Mejor de lo que pensaba Mejor de lo que pensaba O sea Esta mono blanca A la que nos hemos enfrentado Era más de control Era midrange No era agresiva Es decir Tiene muchos anticriaturas Y de hecho Nos ha matado varias criaturas Y nos ha puesto Amenazas muy serias en mano Pero aún así Hemos conseguido Digamos Reponernos Vamos a aguantar sobradamente Siempre hemos tenido jugadas Todos los turnos Me ha dado muy buena sensación El mazo La verdad Porque era digamos Como la prueba de fuego ¿No? Juegas contra uno de los mejores mazos Del formato Uno de los más dominantes De los dos últimos meses Y que va a seguir dominando Estos dos nuevos meses Porque Hasta la siguiente colección Porque Porque han sacado cartas buenas Para los mazos negros El rival no ha jugado Ninguna de las cartas nuevas Pero las llevaría seguramente ¿No? Así que bueno Es una buena Es una buena Una buena señal Vamos a ver Porque en este caso Creo que empieza el rival Y Y vamos a ver Si contra otro tipo de mazo ¿No? Que quizás Una Una Estaría genial Una roja Una roja agresiva A ver cuánto aguanta este Denik ¿No? A ver cuánto podemos hacer con ella Me va como un poco con laje el juego No sé muy bien Porque acabo de encender el PC No debería No debería Hace poco me escribió alguien Comentándome Que estaba teniendo problemas Con Magic Arena En cuanto a rendimiento Tanto en móvil Como en PC Y yo dije Pues yo que sé Formatea Te irá mal Pero yo también estoy teniendo problemas ¿Veis? No acaba de ir fluido El juego Desde la última actualización De la guerra de los hermanos Pero he oído gente con más problemas A ver Esta mano no es la mejor del mundo Porque no tenemos jugada de coste 1 Y eso lógicamente no es bueno Pero bueno Puede que sea una Mono Blue Tempo Si vemos una segunda isla Es una Mono Blue Tempo Vamos a ver si hay segunda isla o no O si no hay nada Ya el rival se rinde también Porque parece que Vale Segunda isla Mono Blue Tempo Vale ¿Qué carta Queréis que nos contrar este el rival En la siguiente jugada? Creo que es mejor que nos contrar este El veterano valiente Porque lo podemos utilizar luego Desde el cementerio ¿No? Mazo muy bueno Mono Blue Tempo Os lo recomiendo totalmente El mazo del rival Me parece que es De los dos o tres mejores mazos del formato Obviamente los pros Lo van a infravalorar siempre Y luego es vuestro seguro de vida O sea, es decir Que ellos lo infravaloren Dicen No es tan bueno y tal O no lo juegan o lo que sea Y No es que estén equivocados Es que sencillamente Es una cuestión de mentalidad ¿No? Si juegas ese tipo de mazos No eres un buen jugador Esa es la mentalidad Voy a intentarlo One more time Con este veterano valiente Empiezo con él ¿Vale? O sea, tampoco voy a andarme aquí Con subterfugios No voy a hacer primero Yo, tía No, a ver si me he contrastado Yo, tía No, porque es que No me lo va a contrastar nunca Vamos al veterano valiente Que nos lo contraste también Y luego ya veremos Qué hacemos con Denik ¿No? Obviamente el veterano valiente Es mejor carta que Denik Sobre todo en este emparejamiento Que las vidas no son Uy, no lo contrarestado Es extraño Bueno, pues ahí va el Jotiano De primera línea A ver, este Jotiano De primera línea También es mucho mejor En un mazo de soldados En el cual existe el veterano valiente Porque si le puedes dar Más uno más uno Pues ya no es un uno uno Ya es un dos dos Entonces ya no parece tan malo ¿No? Buena carta, me gusta La estoy viendo en muchos listados De mazos No solamente en estos mazos De soldados Sino en algún otro tipo de mazo No sé si hay que nos suba Alguna carta a la mano Alguna criatura, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta Que el mazo seguramente Lleve el del rival Cuatro esperanzas en extinción Para subirnos criaturas a la mano Por tanto No podemos confiar Cien por cien En los cátaros brutales Porque aunque Monoblue No suele tener anticriaturas Sí que tiene esas formas Esas bouncers ¿No? De subir cosas a la mano Y tenemos que pensar Que es posible Que nos suba el cátaros brutal A la mano Y pueda bloquearnos Con la criatura que recupera Y cosas del estilo Así que no nos confiemos Por eso Voy a intentar conservarlos Lo máximo posible Hasta que el rival Haya gastado sus esperanzas En extinción Y luego ya a partir de ahí Hacerlos entrar Efecto más raro Me está haciendo la pantalla Bueno vamos a ver No ha jugado nada Nosotros vamos con calma Si le llenamos la mesa De criaturas No va a poder ganarnos Esa es la parte positiva Me habría gustado Robar tierra Porque si hubiésemos robado tierra Ya tendríamos la amenaza De la Emperatriz Arante Por cierto Y vamos a Porque no lo he comentado Llevo de compañero El Jotiano ¿Eh? El original se llamaba Jotian Soldier Soldado Jotiano Este se llama Jotiano de primera línea Y como digo Es más pequeñín Pero es más Pequeñín pero matón Mucho más matón Que el original Está el rival Dándole vueltas Venga súbemelo a la mano Gástate Gástate la esperanza En extinción Y los más unos Más unos que da Las otras criaturas De hecho Dos Jotianos Son dos dos doces ¿Vale? Si lo pensáis Si tienes dos Jotianos en mesa Al atacar los dos Ya se dan más uno Más uno mutuamente Y ya son dos doces ¿Vale? Pues para mí Ni el segundo Jotiano Y además Denik Ahora sí que vamos a intentarlo Con Denik Un hombre pesado Tiene la esperanza En extinción Y no se atreve a gastarla ¿Eh? Voy a gastar otro Jotiano A ver si este Este sí es un buen cebo A ver si se gasta El contrachizo en él Mal contrachizo Porque como además Tiene desentrarlo Puedes jugar desde el cementerio Se muere ¿Vale? Se exilia De hecho Ya no vuelve nunca más Desde el cementerio Pero ahí está O sea Es un ataque Con un más uno más uno No le colamos esa Pero tiene ya Tres amenazas interesantes En mesa El problema Que ahora nos mete Por ejemplo El Jhin Y no podemos hacer mucho Contra ese Jhin ¿Eh? Nos Esan mis dos doces Contra su Jhin Ahí está El Jhin arrogante 4-4 Vuela Muy bien Con un mana azul Como le reduce el coste Vale a ver Realmente Podríamos atacar Y con los dos Jotianos Darle más dos Más dos Al veterano valiente No es ninguna locura Esa jugada Y ¿Sabéis qué? Es que Nos lo va a subir a la mano Si hago esto Posiblemente nos lo suba a la mano Y bloquea igualmente Con el Jhin arrogante Voy a hacerlo igualmente Porque como digo No me importa perder los Jotianos Si convertimos esto en un 4-4 Me sirve Me vale No me disgusta del todo Ha entrado el Jotiano Intentamos hacer objetivo A su Jhin arrogante Y a ver qué tipo de truco Tiene Tiene escabullirse Pues no está mal Porque ese escabullirse Al fin y al cabo Nos da vía libre Para seguir atacando Así que le pasan 8 de daño Se quedan 7 de vida Y tenemos 3 atacantes Y este ya me da igual Que me lo suba a la mano Porque ya no hace nada Así que siguiente turno Él con 7 de vida Y nosotros con 4 criaturas en mesa Ya lo único que tenemos que hacer Es seguir atacando O sea que me bloquee lo que quiera Le daríamos los más unos Más unos Pues no estoy muy seguro Supongo que lo suyo Sería intentar Empezar con cátaro brutal Para que se gaste Uh, terror tolariano Vale, problemas Esto es un 7-5 Vuela, poca broma también Tiene 2 cartas en mano 2 cartas en mano Podríamos Vamos a empezar con esto Que no es lo contrario Este ya está Vamos a intentar Seguir metiendo amenazas En mesa Y ya está El turno anterior Iba a decir El turno anterior No tuvo contrahechizo Podría ser que este turno Tampoco tuviese contrahechizo Vale, no nos confiemos Porque me huelo Es muy probable Que el rival tenga Tenga un bouncer Vale Y nos suba este cátaro brutal A la mano Vale, muy muy probable Entonces no podemos confiar En que el ataque salga bien Si atacásemos con todo Y le diésemos Más uno, más uno aquí Más uno, más uno aquí Para repartir los daños Le pasarían 3 y 2-5 Y se quedaría A 2 de vida Vale Nos bloquearía Dos criaturas Nos bloquearía Pues esto Y esto Por ejemplo Entonces yo aún No me veo sobrado Vamos a jugar simplemente El turno de primera línea Este turno Antes de atacar Ni nada Llenemos un poquito más la mesa Y voy a jugar Como con miedo Vale Sé que el rival Lleva 4 esperanzas en extinción No vamos a atacar Porque no tendríamos daño letal En ese caso Ya digo Nos lo va a jugar ahora seguramente La esperanza en extinción Al cátero brutal Bien Podría haberse la guardado Como truco en mano Pero si lo está haciendo Es porque está adivinando Para ver qué sale del top Y le ha salido Algo que le ha gustado Porque lo ha dejado en el top Y aún así se rinde Pues no sé por qué Porque tampoco Nosotros Yo todavía no sé Si me habría atrevido A intentar el ataque Seguramente Seguramente lo que habría hecho Es otra vez cátero brutal A ver qué hace él Y ya si me habría lanzado A hacer el ataque Porque aunque no ganásemos La partida en este mismo ataque Sí que lo dejaríamos A dos de vida Nos sobrevivirían Al menos dos o tres criaturas Dependiendo de lo que haga él Y los yotianos Desde el cementerio Igualmente podrían seguir entrando Y siendo molestos Incluso si robásemos la quinta tierra El más uno más uno Del veterano valiente También se significaría tal Este turno quizás no Pero al siguiente Ya es casi garantizado Oye me ha gustado muchísimo Hermazo Me parece muy bueno Muy bueno Y creo que puede ganar Prácticamente a cualquier cosa Me gusta Que tiene Sinergias de cementerios Tiene disrupción Con talias Tienes Formas de Ventaja de cartas O de poner tokens Extras en mesa Tiene un buen Anticriaturas Como escatar brutal Y otro buen truco Y sorpresa Como es la emperatriz Lo he visto muy completito Me gusta bastante He visto por ahí También la versión monoblanca Si queréis que traiga La versión monoblanca Decídmelo en los comentarios Debajo del vídeo Y apoyad el vídeo Con un me gusta Y sabré que os gustan los soldados Y que queréis la versión monoblanca Y de hecho hay otra versión También incluso hasta con rojo Con rojo me parece más complicada Todavía de que funcione y tal Pero ya lo iremos viendo Así que nada más No me entretengo Espero que el vídeo os haya gustado Me voy a ver el concierto del robe Aquí en Madrid Así que nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!